Pete com, osta haze com, bombón chocolate, nuestro bienes haben, com, pete com, osta haze com. ¡Sea gut! Muy bien cantaste en alemán, la canción de Pascua. ¿Y tenés otra nueva? Sí. A ver. Wow. Canta muy lindo, mi amor. Estoy muy orgulloso de vos, ¿eh? Hermoso. A ver, tenemos otra canción en otro idioma. ¿Cómo es la canción? A ver. Humaca pirúa, azúo, azúe. Humaca pirúa, azúo, azúe. ¿En qué idioma es eso? En un idioma que no existe. Ah, ¿lo inventaste vos? Pero todavía, pero no, no, no lo inventé yo, lo aprendí en música. Ah, ¿sabes qué? ¿Qué? Así no es. Maca pirúa, azúo, azúe. Maca pirúa, azúo, azúe. Maca pirúa, azúo, azúe. Maca pirúa, azúo, azúe. Te sale muy bien Leo, Leo, Leo Un carpín a su V Hermoso te sale Leo, Leo, Leo Un carpín a su V Muy bonito, eh Y las manos un poco rojas Tiene de pintura Muy bien, muy bien cantás Te felicito En este nuevo idioma ¿Cómo se llama el idioma? No, es un idioma que no existe Así que no sabemos el idioma Ah, wait